En Noticias Capital, el decimocuarto festival iberoamericano de teatro de Bogotá. Canal Capital es el canal oficial del festival iberoamericano de teatro de Bogotá. El próximo 9 de abril es el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas. Por eso la Orquesta Filarmónica de Bogotá realizará un gran canto en homenaje a las víctimas de la violencia. Evento que contará con la participación de diversos actores sociales. Se trata efectivamente de una fecha muy importante, el 9 de abril, en donde la Orquesta Filarmónica de Bogotá hace una apuesta por participar en el proceso de paz desde las posibilidades que tiene el arte y especialmente con un tema que es el más doloroso y el más importante de toda esta historia de conflicto armado en nuestro país desde décadas, que es el tema de las víctimas. Se trata de la cantata mixta Resiliencia en la Tierra, que estará bajo la dirección del reconocido compositor colombiano Francisco Zumaqué. Para mí es supremamente importante cantar música del maestro Francisco Zumaqué, sabemos que es uno de los grandes cantores colombianos y yo lo he seguido durante toda mi vida y ahora tengo la oportunidad de estrenar una obra de él, de que él haya escrito música para mi voz, es realmente un honor y un privilegio. Las notas musicales se fusionaron con textos del maestro Humberto Dorado, la actuación de Nicolás Montero y el canto del barítono Valeriano Lanchas y la cantante Adriana Botina. Unas canciones que hablan acerca del dolor de muchas familias a lo largo de los años y hablan sobre cómo ellos han podido reemplazar el dolor, lo han podido convertir en paz, en esperanza y lo han podido sobre todo convertir en perdón. La obra a través de nueve cartas nos permitirá conocer las historias de hombres y mujeres que luego de vivir en circunstancias de extremo dolor alcanzaron la resiliencia, la capacidad de sobreponerse al dolor, reanudando sus vidas a través de procesos de perdón, de arraigo a sus raíces o sencillamente del deseo de vivir. Y los mejores dramaturgos, actores, músicos y artistas del fascinante mundo de las tablas estarán en el programa Diálogos de Canal Capital, moderado por el escritor Ricardo Silva Romero. Shen Wei, coreógrafo principal de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Beijing, China 2008, viene por primera vez a Colombia para presentar sus dos creaciones. La consagración de la primavera y Folding, una pieza coreográfica que nos sumerge en una atmósfera oriental que combina cantos tradicionales tibetanos budistas. Obras clásicas, contemporáneas, cabaret, callejeras, circenses y hasta infantiles hacen este certamen que se convirtió en ícono de América Latina. La periodista de Canal Capital, Deisa Rayo, nos cuenta las obras recomendadas de esta semana. Y estos son nuestros recomendados de hoy en el marco del Festival Iberoamericano de Teatro. De la China llega La Niña del Dragón, un espectáculo para toda la familia que nos traslada a un mundo que estuvo a punto de quedarse sin agua a causa del comportamiento de los seres humanos. Efectos especiales y acrobacias son elementos que apoyan constantemente a la pieza y cautivan al público por su pertinencia y destreza. La moraleja de este canto de amor y esperanza es que si escucháramos el llamado de la naturaleza volveríamos a vivir en un mundo armonioso y placentero. Se presenta en el Coliseo del Campín hasta el próximo 8 de abril. Y de Italia llega Ubu Rey. La obra de Alfred Harry, todo un clásico del mundo del teatro, es precursora del surrealismo, el dadaísmo y el teatro del absurdo. Ubu Rey es una representación que muestra lo humano e innoble que traen consigo el poder político y el gobierno en una puesta en escena visualmente bella y conmovedora. Ubu Rey se presenta a partir del 16 de abril en el Auditorio León de Greve. Y nuestro último recomendado es de Colombia, El vientre de la ballena. Esta obra narra la historia del oficial Bruno Basquiat, quien investiga el caso de la desaparición de niños y mujeres en la ciudad y a la vez trata de desmascarar una red de tráfico de órganos humanos y tráfico de poliéster, yorjet y algodón egipcio, entre otros. El vientre de la ballena entra en esa categoría de comedia negra, cada vez más negra, dirigida y escrita por Fabio Rubiano, se presentará hasta el 9 de abril en el Teatro Fanny Miquel. Recuerde, Canal Capital es el canal oficial del 14º Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá. En Noticias Capital, el 14º Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá.